Carlitos, se viene muy pronto turismo nacional y turismo carretera, casi pegadita a las dos carreras emposadas. Momento lindo del año. Sí, la verdad que sí, porque bueno, obviamente, como así reniego todo el año con la distancia de cada carrera, bueno, ese mes, vamos a decir, porque junio y julio, prácticamente tengo las carreras cerquita de casa y bueno, hay que aprovecharlo, ojalá que podamos funcionar bien, realmente venimos con un año en lo deportivo un poco complicado con los resultados, pero bueno, la idea es tratar de levantar acá en Rafael y llegar con un buen entusiasmo a Posada. ¿Qué motivos, qué razones le encontrás para que el año no vaya saliendo como uno hubiese deseado? No, por ahí arrancamos con el pie izquierdo, bueno, arranqué en TC cuando estábamos con todo el proyecto de seguir en el TN, de golpe se dio lo del TC, se dio todo muy rápido, había estado un año y pico abajo y por ahí, bueno, no arranqué el año preparado, como me hubiera gustado estar para encargar la temporada de TC y me costó, me costó adaptarme al auto nuevamente, exprimir el auto al 100%, pero bueno, con las carreras vamos mejorando y la verdad que me está costando más de lo que pensaba, pero bueno, sé que estoy en un gran equipo y todo esto se va a seguir revirtiendo. Lo bueno es que el respaldo técnico que tiene el Mac Imparts, que no lo vamos a descubrir, y los compañeros que tenés, y porque sé que comparten toda la data, las cámaras, ¿ayudan para cortar procesos? No, sin duda que sí, tengo, bueno, de compañero de equipo a pilotos que están peleando adelante siempre y eso obviamente ayuda y hace que yo pueda saber dónde está por ir la falencia y trabajar para mejorar. ¿Cómo es el regreso este al TN? Bueno, se dio puntualmente por esta fecha, por ser posadas, me llamó Jorgito Baliña, que tenía el auto con el que corría el año pasado, estaba ploteado y todo, y me dice, por esta carrera, si querés, hicimos una cosa nueva en el auto y también nos gustaría probarla, así que nada, se dio, vamos a hacer un esfuerzo en cuanto a lo económico para poder estar y disfrutar la fiesta del automovilismo en misiones de adentro. ¿Es solo por esta? Es solo por esta, es solo por esta. ¿Seguro? O por ahí, viste ahí eso de entusiasmo y de... No, me quiero entusiasmar, no me quiero entusiasmar. Así que la idea es que sea solo por posadas. Gracias, Carlito. No, de nada, gracias a usted.